¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. El día de hoy de más es que abiertos vamos a un botón de videos que a mí me interesaría y según yo a ustedes también les me interesaría todo el rato porque este es todo el informe que es el día 8 de abril. Vamos a dar el primer instante a ustedes a los primeros videos que te hacen un pelado más interesante, más inteligente con más tomas de conversión. Bienvenido a tutores y sin información. Vamos a empezar porque tengo noticias de todos lados y de todo tipo. Tenemos que empezar con dos cosas. La primera, sí, sí, me rasuré. Ajá, ya me di cuenta. Yo estuve ahí cuando eso sucedió. Pero si quieres comentar lo obvio, adelante, no hay pedo. Uno. Dos. Esta dicha es completamente gratis. Te gusta. A mí también. Link abajo. Puede que te llegue, puede que no porque pues la pides y te llega una de cuatro y pues es un regalo de mí para ti nada más por este mes porque cumplo 30 años. Es gratis. Vas. Es mi palabra favorita. Nada más, como dato curioso, mi palabra favorita es gratis. Es gratis. Vas. Link abajo. Llévatela. Sé feliz. Puede que te llegue esta o puede que te llegue uno de los cuatro diseños que están pues bastante, bastante cool. Vamos a empezar ahora sí con tu dosis de la información. Una noticia enorme que acaba de salir el día de hoy que está reportando el New York Times. El CDC, o Center of Disease Control de los Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades, acaba de confirmar lo que varios científicos han estado diciendo por meses. Aparentemente el riesgo de contagiarte de COVID-19 desde una superficie es mínimo. El COVID-19 no vive mucho tiempo en las superficies y nosotros hemos estado limpiando a lo loco, comprando Clorox. Nadie agarra un carrito del super a menos que le estén echando esos como gotitas de agua de quién sabe qué es. Pero hemos estado limpiando, cabrón, porque nos da miedo que el COVID-19 esté como manchado en las paredes, no sé. Y en este momento en Estados Unidos el CDC está confirmando los riesgos de contagiarte de COVID-19 por tocar algo y luego tocar tu cara. Aparentemente son mínimos y esta enfermedad en realidad nada más se está esparciendo por aire. Entonces cuando alguien habla, cuando alguien tose, cuando salen partículas de tu sistema respiratorio y tú estás enfermo, pues si alguien más las llega a inhalar, así es como la persona se enferma. Aparentemente esta enfermedad es bastante efectiva y sí, muchas personas, millones se han contagiado de COVID-19, pero que el riesgo de contagiarte por objetos o por superficies aparentemente es mínimo. Aún así tenemos que ver la foto en grande, tenemos que ver todos los beneficios que nos ha traído, ser un poquito más cautelosos con lo que tocamos. Uno de los beneficios es en este momento la gripe está en su mínimo histórico. Nunca habíamos tenido tan poca gripe por esto mismo. O sea, se acabó la gripe porque todos nos estamos lavando las manos. Muy seguramente de aquí a unos 5 años, a unos 10 años vamos a seguir volando con cubrebocas. Va a ser un pedo obligatorio estar volando con cubrebocas. O sea, agárrate un buen cubrebocas porque va a ser uno de esos objetos que vas a tener que tener sí o sí. Eso del gel antibacterial antes de entrar al súper seguramente va a ser algo que se va a quedar. O sea, de hecho ya teníamos gel antibacterial por todos lados después del H1N1. ¿Se acuerdan ustedes de ese pedo? Eso fue en el 2010 y hasta el día de hoy había muchos lugares que ya tenían gel antibacterial. Entonces pues llega esta pandemia y muy seguramente va a haber ciertas cositas que se nos van a quedar y pues van a ser buenas. Aún y cuando no existe el riesgo de contagiarte de COVID-19 por estar tocando superficies, está bastante bueno que estemos limpiando pues los carritos del súper antes de tocarlos. Nada más. Pero pues vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver cómo reacciona la gente a estas noticias y la idea es salir de este pedo lo más pronto posible. Nada más de ahí de Macicabirus. También noticias que vienen desde Estados Unidos. El presidente Joe Biden el día de hoy acaba de decir que va a tomar pasos para dejar de ser la vergüenza internacional que es Estados Unidos en cuanto a control de armas. Aparentemente Estados Unidos es una vergüenza internacional por el control de armas y sí, tienen un montón de cagaderos. Sí, tienen un montón de personas que de repente se les bota la canica y deciden entrar a un centro comercial. Los números indican que hay una masacre diaria en Estados Unidos. O sea, mínimo una vez al día en alguna parte de Estados Unidos alguien se mete a un lugar y empieza como a disparar alrededor. Entonces lo primero que quiere hacer Joe Biden es eliminar las pistolas fantasmas. ¿Qué son las pistolas fantasmas? Bueno, aparentemente tú puedes comprar armas por piezas. De que oye me falta el gatillo, oye me falta la manga o no sé los nombres de las piezas. Oye, me falta la parte de arriba, me falta el me falta el tubito, me falta X o Y, bla, bla, bla. Y tú si la compras por piezas la puedes armar. Entonces estas son armas que no están registradas porque fueron, es como comprar un carro y de repente tú compras las llantas y luego el motor y luego el chasis y luego la base y luego los focos y los vidrios y sería un carro que no estaría registrado. Bueno, aparentemente tú puedes hacer esto, tú puedes comprar armas fantasmas. El gobierno de Joe Biden quiere evitar esto, quiere evitar estas como pistolas, las cuales cualquier persona puede comprar aparentemente por internet por medio de piezas y listo. Es nada más como el primer paso. Aparentemente van a estar tomando pasos para hacer que las armas no lleguen a las manos de las personas equivocadas, que las armas no lleguen a estas personas cuales pues están inestables, lo cual pues es el problema. Es el problema de todo esto. Todos los que son propietarios responsables de un arma de fuego y les gusta ir a un lugar a practicar tiro. Ellos saben, todos ellos están de acuerdo con que les hagan un chequeo porque no son personas que estén locas. Los locos son los que quieren en Walmart comprar algo y a la chingada y de repente tienen acceso a armas como las R-15 o otras madres que son para disparar quién sabe cuántas en un segundo. Ya no son de cacería, ya es de que espérate tantito. Nada más. Creo que todos podemos estar de acuerdo con que sí, Estados Unidos tiene que tener un control un poquito más duro en cuanto a pues quién puede comprar una pistola. Pero pues sí, nada más. Me parece como buenas noticias y estas vienen desde Estados Unidos. Joe Biden va a tomar pasos para que los loquitos no tengan pistolas. ¿Quién va a estar en contra de ese pedo? De ahí, damas y caballeros, se me había ido el pedo. Aparentemente este año hay Juegos Olímpicos. Es el 2021, pero sí, en julio de este año hay Juegos Olímpicos. Van a suceder las Olimpiadas de Tokio. Sí o sí, lamentablemente no van a suceder con audiencia. Nadie puede entrar a Japón a ver las Olimpiadas. Así no va a funcionar este pedo. No va a estar abierto a la afición. Nada más van a poder pasar los deportistas. Los eventos van a ser a puerta cerrada, pero los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 sí van a suceder y van a suceder en unos dos, tres meses. Nada más. Qué cool. La noticia del día de hoy viene desde el Comité Olímpico Mexicano. Aparentemente están entre tres uniformes para el uniforme de gala de México. Y es nada más. Hablemos de ropa tantito. Hablemos de moda tantito. Siempre está bien padre como juzgar estas cosas de que de lejos como que juzgar la ropa. Está de huevos ese pedo. Y bueno, en la ceremonia de inicio de las Olimpiadas, cada país siempre va con un traje y usualmente es un traje tradicional. Los canadienses van con su cosita de Canadá. Los gringos van con su banderita de Estados Unidos. Cada uno siempre va con su uniforme típico y está pues bastante bueno. Es un desfile de modas casi casi de cada país. Y de repente China viene de una forma y Japón viene de otra. Y algún país africano viene de una y luego otro país. Algún país como los de Oceanía, que tienen mucho esta cultura de nativos, pues también vienen con sus madres y está bien interesante ese pedo. Bueno, México en este momento está entre estos tres uniformes. Esto está hecho por la firma High Life y han entregado estas tres propuestas y el Comité Olímpico Mexicano van a ponerlo a votación. Entonces pues tú dime cuál te gusta más. ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Qué te parece un traje de mariachi? Que es como el México post colonización de España. Mariachi. Ya estamos hablando español. ¿Qué te parece antes de la colonización española? Un México con unos estampados nativos mexicanos. Me van a me les voy a fallar aquí. No sé si esto es Azteca o Olmeca o Maya. Le te voy a fallar. La neta se me va el pedo. No, no soy muy bueno con los nombres. Pero sí, es un estampado nativo mexicano, que es lo que opinas al respecto. Y el tercer uniforme, que es mi favorito en mi opinión, es un traje elegante. Nada más. De un lado unos dos, tres colores vibrantes. Que sí, viene mucho con la cultura mexicana, pero se puede mantener elegante con la bandera mexicana. Fin. Yo pienso que menos es más y muchas veces queremos meter toda la cultura mexicana en el uniforme del equipo. Muchas veces queremos meter a toda la cultura. Y la cultura mexicana es enorme. O sea, sí, podemos hablar de lo que pasó post-invasión, colonización española. Podemos hablar de lo que pasó antes. Podemos intentar meter estampados nativos. O podemos meter del norte o del sur. O de repente que si mariachi. O de repente que si bordados de la chingada. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Pero al mismo tiempo también podemos ser un país elegante. O sea, no siempre tenemos que estar vestidos con un montón de colores. Como el país. O sea, ajá, podemos mantenerlo como un traje. Así como los canadienses y los gringos. O sea, que wey, la banderita y estamos bien. Y un toque elegante nada más. Flores. No sé. A mí me gusta el traje, pero en gustos se rompen géneros. O sea, si tú dices que te gusta más una u otra, no estás ni bien ni mal. Son gustos y se respetan nada más. Yo pienso que deberíamos intentar algo un poquito más elegante y empezar a vernos un poquito más. Ay, Jacobo, ¿qué mamón? Sí, no hay pedo. No hay pedo. Pero creo que México debería intentar entrar a esta conversión internacional. Empieza desde a tener los zapatos boleados, cabrón. Nada más. Nada más. Eu, se dio. ¿Qué es lo que opinas al respecto? ¿Qué uniforme te gusta más? ¿El mariachi? ¿El olmeca? ¿O el traje mexicano moderno? Porque México ya está en el siglo XXI. No sé. Adelante. Pero pues sí, wey. O sea, nuestra cultura es tan rica y tan hermosa que literalmente sí, wey. Los puedes tener a todos los atletas vestidos de taco. Y se puede, pero no tienes que meter toda la cultura en el uniforme. O sea, no tienes que meter todo lo que nos ha pasado en el uniforme. O sea, no tienen que estar vestidos ni de mariachis, ni de olmecas, ni de una cosa, ni de otra. Hey, somos también humanos. No siempre usamos un sombrero. Y sí, nuestra cultura es hermosa y grande, pero podemos ir de traje. Seguimos con noticias que vienen desde Asia. En China, el día de ayer salió como esta notición que parece sacado de una novela, parece sacado de La Rosa de Guadalupe. Escucha nada más este pedo. ¿Crees que estás teniendo un mal día? Te puedo garantizar que no estás teniendo un peor día que el de esta mujer que se enteró que su hijo se va a casar con su hija. ¿Qué? Ajá. Así es, una mujer, el 31 de marzo de este año, ella lamentablemente perdió a una hija. Se le perdió una niña a la cual tenía una marca en la mano. Y después de perder a esta hija, a la cual estuvo buscando un montón de tiempo y nunca le encontró una niña que tenía una marca en la mano, pues ella decidió adoptar un niño. Entonces, cuando ella adopta a este niño, pasan los años, pasan como 20 años y ella asiste a la boda de su hijo. Ella no conocía a la novia. Ella asiste a la boda de su hijo y ve que su hijo adoptivo se está casando con una chava que tiene una marca en la mano. Entonces, esta mujer le pregunta a los padres de la chava, disculpa, ¿tu hija fue adoptada? Y los padres se sorprendieron porque aparentemente era un secreto que habían guardado como por 20 años. Pero sí, ellos habían encontrado a una niña a un lado de una carretera, una niña con una marca. Y resulta que ella, o sea, esta señora, era la madre natural, la madre original de la novia. Y pues esto es completamente legal. Se puede. O sea, que esta chava, que si era familia, se case con el hijo adoptivo. Pero pues, ¡qué locura! Nada más. Supongo que sucede uno en un millón. Y por eso lo estamos mencionando en este momento. O quién sabe, tal vez pase más común, tal vez sea más común de lo que nosotros creemos. Pero pues sí, ¿cuáles son las chances de que tu hija se case con tu hijo? Nada más. Tu hijo adoptivo. Es legal. Se puede. Pero pues está bastante raro. Esa es una noticia que viene desde China y parece sacada de una telenovela mexicana. ¡Ay, doméstica, viernes! Vamos con noticias que vienen desde Monterrey. Tenemos excelentes noticias el día de hoy, ya que los tigres y los rayados están anunciando que por fin van a poder tener audiencia, afición de regreso en los estadios. Lo cual está increíble. Después de 13 meses, por fin la afición va a poder regresar a los estadios. En Monterrey no se había podido. En Monterrey no habían abierto los estadios. Parece que se va a poder para los próximos dos partidos. Uno de ellos va a ser el clásico. El próximo sábado 10 y jueves 15 de abril se estarán abriendo, obviamente, con todas las medidas. Se estarán abriendo los estadios una vez más para la afición regiomontana, lo cual me parece excelente. Es una excelente noticia. Monterrey no la ha pasado bien. Entonces le mando un abrazo a toda la raza de Monterrey. ¡Ay, qué bueno! Un abrazo a toda la gente que sí pueda ir al estadio a disfrutar una vez más de fútbol. Les deseo nada más que lo mejor. Ojalá que todo suceda y que todo sea correcto. Y pues nada más aquí entre nos. Lávate las manos. Lávate las manos. Se está diciendo que igual no te puedes contagiar de superficies, pero pues ponte tu cubrebocas cuando estés en el espacio público. Cuídate y listo. Pero qué chingón que ya vuelve la afición regiomontana a los estadios. A ver qué tal se pone ese pedo. Hay que portarse bien para que nos den más permiso de más cosas. De ahí, damas y cabreras, damas y noticias de las Kardashian. Esta misma semana estábamos hablando de que Kim Kardashian ha llegado a ser billonaria, ha llegado a ser billionaire, que son mil millones de dólares. La revista Forbes está anunciando que Kim Kardashian tiene mil millones de dólares. Bueno, su hermana Kloy Kardashian está metida en otro tipo de escandalito. Lamentablemente, algún asistente de Kloy Kardashian le tomó una fotografía en octubre del año pasado en donde ella se ve como cualquier mujer normal de 34 años. Es donde no se ve perfecta, en donde su cuerpo no se ve como de una niña de 16 años. Pero pues sí, Kloy Kardashian aparentemente ha estado intentando quitar una fotografía del internet, la cual no les puedo mostrar porque aparentemente ella tiene todas las de la ley para quitarla. Entonces, yo no les puedo mostrar esa fotografía porque creo que con eso mismo ya me tumban el video, ya me tumban este video, sea de Facebook, de YouTube o de Instagram. Entonces, no te puedo mostrar la fotografía que Kloy Kardashian no quiere que veas, pero Kloy Kardashian no quiere que veas una fotografía a la cual pues puedes googlear. Nada más. Se ve como una mujer normal, pero ellos han estado siempre como nada más subiendo fotos en donde se vean como perfectas, se vean como imposibles. Y al final del día, creo que esa es parte del problema. Tenemos que aceptarnos como somos. O sea, mucha raza dice, es que yo siempre he tenido problemas para aceptarme como soy y ahora sí ya me veo bien. Y es de que, güey, o sea, acéptate como eres en este momento. O sea, estate bien como eres en este momento. Pero pues no sé, creo que esta clase de actitudes es el problema. O sea, querer quitar una fotografía del internet nada más porque no te ves bien, no hay pedo. No, dime qué es lo que no quieres que vea y lo voy a ver. Dime qué es lo que quieres bloquear y se va a hacer noticia. Lamentablemente, esta imagen que ella no quería que todos viéramos se ha hecho noticia y es una tontería, no es importante, a nadie le importa. Pero pues sí, Kloy Kardashian el día de hoy subió un video como vistiéndose de que mostrando que en realidad sí está bien buena y no se ve como se ve en esta fotografía. Pero pues es una fotografía sin filtro, nada más. Una fotografía sin perro filtro y se ve como cualquier otra mujer de 34 años. Pero bueno, damas y caballeros, esa es toda la información para ustedes el día de hoy. Yo soy Jacobo Wong y ahora estás informado desde Nueva York. Te mando un abrazo, te deseo nada más que lo mejor. Hazme el favor de seguirte lavando las manos, no importa qué. Aún y cuando no te contagies de COVID-19, puedes evitar la puta gripe. Y lo cual, no sé, está excelente. Seguimos en una pandemia, entonces por favor, lávate las manos, te mando un abrazo, te quiero un chingo. Y nos vemos el día de mañana con tu dosis y de información. Este Twitch es gratis, link abajo. Chao. Ay amor, no lo tomes personal, es que no te puedo subir al Instagram. Se me va todo el ganado, se me van todos los likes. Yo quiero esto en privado, tú lo quieres publicar. Ay amor.